y ha llegado señores nuestros regales router para el simulador nuestro master vamos a hacer el unbox aquí estamos como ven es una caja interesante un peso no muy grande a lo mejor aquí Fly Router Pedals vamos a hacer el unboxing de inmediato vamos a hacer esto y aquí lo tenemos bien envueltos tenemos acá el convertidor convertidor de USB a su cable propietario tenemos el manual largo de pedas manual en múltiples idiomas pequeño y aquí están señores son bastante livianos son bastante livianos tenemos un acabado que parece metálico pero es plástico un plástico bastante 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 rígido se siente bien se sienten fuertes tiene el centrado automático tiene un freno las goma para evitar el desplazamiento el cable propietario que se conecta con el convertidor de USB probamos en el piso ajustan perfectamente wow se sienten espectacular independientemente cada freno muy muy bien se sienten estos pedales con unos pedales económicos y excelente ya tenemos nuestros pedales cuando estemos listos para hacer la prueba los vamos a probar en la bueno y comienza el proceso de cambiar nuestros pedales hechos en el caso que cumplieron su cometido por algún tiempo así que les decimos chao para ser suplantados por los nuevos truce truce master y así tendremos completo nuestro setup con nuestro joke y nuestro control hecho también en casa con arduino ok ya estamos dentro de nuestro explain vamos a escoger nuestro turbo commander para hacer la prueba vamos a decirle que inicie con sus motores encendidos para no tener que hacer todo el procedimiento no vamos a hacer nada de procedimientos sino simplemente probar los pedales exacto como pueden ver pues nos dice automáticamente el explain identifica que tenemos el tirroader y debemos configurarlo entonces vamos a la configuración del joystick lo primero que vamos a hacer es vamos a calibrarlo los ejes perfecto luego freno derecho y freno izquierdo sin ningún problema bastante suave bastante sensible pero fíjense que no hay lo que pasa en otros que empieza a hacer así 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 esto lo estoy haciendo intencionalmente es bastante preciso con cancelación de ruido lo dejamos en el centro y que explain se encargue de terminar de tomar el punto cero esto está hecho lo que hemos hecho es hemos asignado al a los ejes hallado y el right toy y el left toy para los frenos probablemente tengamos que asignar en reversa ok entonces ya estando asignado esto vamos a entrar a nuestro vuelo y decirle que proceda a hacer el vuelo mientras esto carga quería mostrarles básicamente este es el que he pedido en amazon el trustmaster y básicamente ha sido este con este costo de 89 dólares ok ok ya estamos en nuestro turbo commander vamos llueve llueve bastante mequetía así que vamos a probar básicamente como les digo no vamos a hacer nada de procedimientos ni nada vamos a probar que nuestros pedales estén funcionando correctamente vamos a ver acá y efectivamente se siente bastante suave ajá como les dije si pueden notar está mal por lo que tenemos que poner nuestros frenos en el modo de reversa y efectivamente funciona perfecto vamos a comenzar ay 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 freno 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 exactamente bueno ya hemos frenado por primera vez con los pedales perfecto vamos a comenzar el rodaje efectivamente chévere despejado por aquí despejado voy a bajar un poco las propelas vamos a prender nuestra luz de taxi está prendida perdonen un poco la nariz estaba un poco resfriado les quería comentar que pues pasé un susto cuando lo conecté me funcionó perfectamente y luego de realizar la computadora se desconectaron los pedales y los desconecté los conecté en otro puerto los volví a conectar y por nada querían funcionar pensé que habían venido con algún defecto tenían un problema luego me di cuenta que en el adaptador que en el adaptador de USB al propietario estaba bastante caliente entonces probé en otro computador y funcionaba perfecto por lo que verifiqué y me di cuenta que el hub que tengo de 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 USB que es activo fíjense esto funciona perfecto están los frenos aplicados está el freno aplicado de un solo lado y funciona chévere ajá les comentaba que el hub que tengo es activo entonces por alguna razón se recalienta a lo que tiene debido a que ese hub tiene alimentación de 5 voltios se recalienta este dispositivo de convertidor de USB al propietario del de le simplemente le desconecté eso y funcionó apropiadamente entonces para que lo tengan en cuenta si tienen algún hub con con alimentación de corriente probablemente no le funcione bastante me cuesta acostumbrarme un poco ya que los pedales hechos en casa que tenía antes eran pues diferentes no estaban los frenos en el pedal así que me cuesta un poco acostumbrarme pero fíjense ya estamos acostumbrados son bastante bastante sensibles pero se sienten muy cómodos el movimiento es muy suave ya estamos entrando a pista fijar un poco de frenos está despejado aquí tenemos viento de frente vamos a subir nuestras RPM y vamos a pasar a pista para ver si nos podemos recuperar rápido efectivamente ya estamos alineando comenzamos de inmediato el rodaje me gusta me gusta me gusta el movimiento suave como les digo no me acostumbro todavía pero el movimiento suave es bastante bueno aquí ya estamos y salimos ups bastante fuerte el viento vamos a subir nuestro tren vamos a probar aquí algo que no se debe pero fíjense en vuelo perfecto bueno señores creo que por hoy hasta aquí lo dejamos salimos de nuestra bella maiketía y hemos terminado con nuestro nuestra revisión de los nuevos pedales trustmaster hasta la vuelta amigos un abrazo gracias por vernos